Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para que sean mas que perfectamente bien gente de porhub Y pues bueno chicos en esta ocasión me complace presentarles un video sumamente diferente Y que de verdad estoy realmente emocionado por darle este gran anuncio Que pues bueno son dos anuncios uno demasiado importante para avanzar aquí dentro del canal y el proyecto como Kounil Y otro que pues bueno ahorita les voy a decir rápidamente que es algo que esta pasando en este preciso momento Pues bueno primero que nada soy parte de una radio llamado Radio Isekai Que de verdad muchísimas gracias a los chicos de Radio Isekai por tomarme en cuenta Y si voy a tener mi propio programa de radio dentro de su web Donde vamos a poder hablar de lo que se nos pegue la fucking gana Si queremos hablar de hentai hablamos de gente Si queremos hablar de no podemos hablar de no ¿Por qué? Porque aquí no hay censura como lo podemos encontrar o en Youtube o en Twitch o pues bueno en Facebook Así que pues realmente estoy muy feliz porque voy a tener invitados de lujo Vamos a traer próximamente a un invitado que es al traductor de Teach and Feeling que es a Nekor También vamos a traer al traductor a este OnlyVip quien es el que traduce también los juegos de Sakura Y pues bueno ahí vamos a estar trayendo gentecilla dentro del medio del hentai Y también dentro del medio del nopor Así que pues bueno esténse muy atentos cuando ya pues bueno tenga mi programa Ya las voy a estar ahí avisando con más antelación y explicándoles bien como va a estar todo el desmadre Pero bueno ahora un anuncio sumamente importante en este momento Pues bueno voy a estar yo participando en una entrevista con Javier Rivero Que la verdad si no saben quien es Javier Rivero se están perdiendo de mucho Yo rápidamente les muestro quien es el actor de voz Simplemente vean de saga de Géminis de los caballos del Zodiaco Podemos ver a Vaca de Vaca y el Pollito O sea podemos aquí encontrar a bastantes personajes También a Big Mama Es el actor de doblaje de Big Mama Podemos ahí encontrar pues bueno hasta de Peludito de las chicas super poderosas Podemos ver a muchos 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 pues bueno se pueden decir que personajes De los cuales el gran Javier Rivero a pues bueno dale voz Así que en este momento en este preciso momento vamos a estar en pues bueno en la radio Vamos a estar ahí platicando con él Y pues realmente es un orgullo estar platicando con una persona con una gran trayectoria Como es Javier Rivero Así que pues les voy a dejar dos enlaces chicos Que es el primero lo que sería la radio Aquí simplemente usé le push and play y lo pueden escuchar Pero si de alguna razón x y razón no lo pueden escuchar Pues les voy a dejar un segundo link que es aquí el enlace directo Para que puedan estar escuchando en este momento En este preciso momento lo que es la entrevista con Javier Rivero Así que pues los espero por allá chicos Y me gustaría mucho que me apoyen porque es un proyecto demasiado importante e interesante Así que ya les estaré avisando como les digo con antelación Acerca de mi programa y como vamos a estar ahí platicando, charlando Y pues hablando de muchas cosas cochinotas Que siempre nos están ahí pues bloqueando YouTube y todos lados Pero bueno así que los espero chicos rápidamente Vayan aquí abajito en la descripción y tanto fijado en el primer comentario Los enlaces para que vayan a checar lo que es la entrevista en este preciso momento No antes les digo en este momento ya estamos en la entrevista Así que los espero por allá o estamos a punto de iniciar No lo sé si lo están viendo antes Pues aquí podemos ver lo que son los horarios Que es en El Salvador y Costa Rica a las 17 horas Perú y Colombia a 18, Chile y Venezuela a 19 Argentina a las 20 y en España a la 1 de la mañana Pues ahorita en México cuando sean las 6 Pues bueno va a estar ya la entrevista Así que chicos los espero ya en este preciso momento Y pues muchas gracias por ver el video y nos vemos allá Eh, siguen aquí Por Dios, vayan rápidamente a ver la entrevista ¿Qué hacer aquí señores? ¿Qué quieren que les diga? Voy a llegar yo tarde a la entrevista, por Dios Por favor, vayan chicos ¿Quieren que yo llegue tarde a la entrevista? Pues me quedo aquí un ratillo con ustedes Voy a llenar por lo mientras mi botella de agua Porque hace calor ¿Y siguen aquí? Por Dios, vayan rápidamente a ver la entrevista Se la van a perder Ay, por Dios Ay, por cierto, si tienen alguna pregunta Pues me la pueden dejar aquí abajito Ay, se la va a caer el agua Ahí está, perfecto Así que chicos, vayan rápidamente Y los espero por allá Chao, chao